Y partieron poco tiempo en el primer lugar. En el segundo, Ministra Alegre está rápidamente a corto distancia. Ministra Alegre queda a la delantera. En el segundo lugar, por el lado interior, toca Semiracl. En el tercer lugar quedó el Fantasista. En el cuarto, Guerrera Andina. En el quinto, Champion Croata. En el sexto, Ministra Alegre. En el séptimo, Soy Espartaco. Antepenúltimo a todos en el partidor. En el penúltimo, Kratos. En el último lugar quedó poco tiempo. En la curva de los 900, en 23 segundos, 60 centísimas a los 400 iniciales. Por fuera el Fantasista pasa al primer lugar. Segundo quedó Tokas Miracl en el tercer puesto. Está Fraile Pintado cuando hacen el ingrixo a tierra derecha. En el cuarto, Guerrero Andina. En el quinto, Champion Croata. En el sexto, Ministra Alegre. En el séptimo, Kratos. En el octavo, es para Soy Espartaco. En el penúltimo, todos en el partidor. En el último lugar, la última ubicación. Es para poco tiempo cuando quedan los últimos 400 metros. Los pasaron en 48 segundos, 60 centésimas a los 800. Y el Fantasista sigue como puntero. Dos cuerpos de ventaja. Un cuerpo ahora sobre Fraile Pintado. En el tercero, Champion Croata. En el cuarto, por el lado interior, Ministra Alegre. En el quinto lugar, está Guerrero Andina. Último 150 metros de carrera. Sigue en la delantera por fuera. Champion Croata con un cuerpo de ventaja sobre Fraile Pintado. En el tercero, Ministra Alegre. En el cuarto, se va a ubicar Kratos. Champion Croata se escapó. Y aumentó a tres cuerpos su ventaja fácil. En el primer lugar, gana Champion Croata. En el segundo, Fraile Pintado. En el tercero, Ministra Alegre. En el cuarto, se ubicó todos en el partidor. El quinto lugar, ese estrecho lo define el Fantasista. Y Kratos, luego llega a poco tiempo, Guerrero Andina, Soy Espartaco. Y toca Miracle en el último lugar. El octavo es para hoy, Espartaco. En el penúltimo, todos en el partidor. En el último lugar. La última ubicación es para poco tiempo cuando quedan los últimos 400 metros. Pasaron en 48 segundos, 60 centésimas los 800. Y el Fantasista sigue como puntero. Dos cuerpos de ventaja. Un cuerpo ahora sobre Fraile Pintado. En el tercero, Champion Croata. En el cuarto, por el lado interior, Ministra Alegre. En el quinto lugar, está Guerrero Andina. Último 150 metros de carrera. Sigue la delantera por fuera, Champion Croata. Con un cuerpo de ventaja sobre Fraile Pintado. En el tercero, Ministra Alegre. En el cuarto, se ubica Kratos. Champion Croata se escapó. Y aumentó a tres cuerpos, su ventaja fácil. En el primer lugar, gana Champion Croata. En el segundo, Fraile Pintado. En el tercero, Ministra Alegre. En el cuarto, se ubicó todos en el partidor. El quinto lugar, ese estrecho lo define el Fantasista. Y Kratos, luego llega a poco tiempo, Guerrero Andina, Soy Espartaco y toca Miracle en el último lugar.